El abordar el problema medioambiental y de solución para la humanidad del agua, pero abordarla desde el punto de vista de la nueva generación, de gente que piensa de otra manera, piensa no analógico sino digital, tienen otra visión de la vida que nos interesa aportarla para buscar soluciones nuevas a un problema histórico. No solo la tecnología, sino la diferente forma de enfocarlo. El agua no hay escasez, lo que está es mal distribuida, lo que hay que hacer es ver cómo se puede abordar ese problema para poder tener al ciudadano el agua donde le interesa, cuándo y cómo le interesa. Entonces nosotros tenemos una idea que ha funcionado muy bien durante muchos años y ahora hay que ver con la nueva perspectiva qué ideas nuevas se aportan a esto. H2O Challenge se lanza justamente hoy, el objetivo es que de aquí a septiembre todos los proyectos emprendedores del mundo que quieran participar en este programa de aceleración puedan de alguna forma apuntarse mediante un registro que estará disponible en la página web y hasta septiembre, que será cuando de alguna forma se publiquen y se lancen esos 10 finalistas que serán seleccionados, cualquier proyecto emprendedor menor de dos años tendrá la posibilidad de presentarse y de poder participar de esta experiencia. El agua es uno de los grandes retos de la humanidad y por tanto nos afecta no solo a los jóvenes sino a cualquier persona de este mundo y sí que es importante que todos y en este sentido nosotros como generación del futuro y de alguna forma gente que va a heredar el mundo que seamos conscientes de qué es lo que está pasando y qué soluciones reales podemos buscar que de alguna forma mejoren la sociedad en la que vivimos. Yo creo que más que ideas mejores o peores, yo creo que sobre todo aportamos una visión mucho más disruptiva de la realidad, mucho más diferente, mucho más futurista, más digital, más interconectada, más global. Esa visión además que tenemos del mundo donde no hay límites ni barreras, creo que realmente nos debe dar un papel importante en la sociedad y que no tenemos a día de hoy y aunque las ideas las pueda tener cualquier persona y habrá algunas que son buenas y malas, lo importante es nuestra capacidad de ver un poco más allá y de entender que al final las barreras son las que nos imponemos a nosotros mismos. Entre las empresas más innovadoras del mundo cada vez encontramos más ejemplos de estrategias de innovación que tratan de conectar con el ecosistema de startups en búsqueda precisamente de innovación disruptiva y sin lugar a dudas Aguas de Valencia es una empresa extraordinariamente innovadora que quiere dar un paso más allá conectando con la innovación que se produce en todos los lugares del mundo y como una manera en primer lugar de ayudar a estos innovadores que hoy o no tienen visibilidad o no tienen recursos para poner en marcha sus proyectos y además naturalmente para fortalecer el corazón del negocio de Aguas de Valencia. Nuestra misión y el papel privilegiado que tiene IE Business School como una escuela que está presente en 150 países que recoge innovadores y propuestas de innovadores prácticamente de todo el mundo es una posición privilegiada para recoger las mejores ideas en torno a un desafío que es un desafío gigantesco que es el proporcionar nuevas formas de dar acceso a agua potable a una gran parte de la humanidad que hoy no tiene un fácil acceso a este recurso esencial y básico. Donde hay un gran problema hay un desafío para los innovadores y creo que en este caso merecen el apoyo y va a ser un gran impulso el que está prestando Aguas de Valencia. Mi nombre es Pablo González y soy el coordinador-organizador. Un poco el porqué, a él lo que importa, que en fin da un poco absolutamente nada. En los últimos 2.600 años viendo la imagen. Solo el 0.07% del agua existente en agua podemos beberla, es decir, agua potable, para realizar enormes cantidades de recorridos. Tienes de personas que tienen que recorrer, como por aquí, 10 kilómetros diarios. Gracias por asistir. Gracias Pablo. Como veis, le puedo dejar solo un guion. El sector este, abordarlo desde el punto de vista de ellos, cosa que a nosotros nos cuesta mucho. Que mejora nuestra forma de hacer. Queremos buscar más de gestión. Creo que de dependedores, de profesores, es el evento más importante del mundo para atraer talento joven. Gracias. 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 Gracias.